Me encanta contemplar la lluvia. Ver llover es una de las cosas que más me relajan, más me tranquilizan. Aparte porque, bueno, esto va asociado también con vida, porque se llena de vida la naturaleza. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere derramarse sobre nosotros y eso es lo que le estamos pidiendo al Señor en este itinerario espiritual de preparación a Pentecostés. Que Él derrame la fuerza, la unción, el fuego de su Espíritu, así como lluvia. Así como se derramó sobre los discípulos en Pentecostés, como lluvia de fuego. Qué bueno que así nosotros sintamos el don del Espíritu y los dones que se derraman sobre cada uno de nosotros que vienen de Dios. Y es muy importante entonces, así como le estamos pidiendo al Espíritu estos dones, que hoy profundicemos en un don que me encanta también y que es muy importante reconocer cómo es que opera ese don. Y es el don del temor de Dios. Es muy importante reconocer que el temor de Dios nada tiene que ver con el miedo a Dios. No es. El temor de Dios es un don que se basa en el amor. Quiere decir que yo amo tanto a Dios que temo ofenderlo. Yo amo tanto a Dios que me da como un sentimiento maluco, incómodo e incluso que no quisiera sentirlo para ofender a Dios. Entonces es muy distinto al miedo, porque el don del temor de Dios es el que me da a mí la capacidad de amar a Dios, la capacidad de sentirlo tan cercano que yo digo, no quiero ofender a alguien que me ama tanto. De eso se trata. Yo no quiero hacerle daño a alguien que me ama. Muy en la lógica de cómo es que nos ama Dios. Dios, miren, Dios nos ama y Él sabe que lo que a nosotros nos ayuda a cambiar nuestra vida de raíz, a lo que nos ayuda a mejorar en profundidad, es el amor. No es el miedo, no es el castigo. Porque cuando yo obro por miedo al castigo, yo simplemente hago las cosas para que no me vean. Y mejor las hago de una manera oculta. Ese no es Dios. El Dios que nosotros creemos es el que nos ama y el que nos dice, te equivocaste, yo te amo, para que sintas que no sacas nada con esa ofensa. El Dios que nosotros creemos es el Dios que nos dice, yo te doy todo mi amor para que nosotros al sentirnos amados digamos, yo no quiero ofenderlo. Así como cuando uno se equivoca y va donde los papás y ellos en lugar de regañarlo les dicen, te amo y como te amamos tanto nos duele que hagas eso. Así mismo es Dios. Él dice, yo no te voy a castigar, ni te voy a señalar, ni te voy a excluir, ni te voy a condenar. No. Simplemente quiero que tú te des cuenta que eso no te hace bien. Y que al nosotros experimentar ese amor de Dios, digamos no. Definitivamente yo no quiero ofender a un Dios que es tan bueno. Yo no quiero ofender a alguien que confía en mí. Yo no quiero ofender a alguien que lo apuesta todo por mí. Yo no quiero ofender a alguien que cree en mí. Y ese es Dios, el que cree en ti, el que confía en ti, el que espera mucho de nosotros. Entonces cuando yo pido el Espíritu Santo, ese don del temor de Dios, es dame la gracia de no ofenderlo. Pero no por miedo, sino porque me ama tanto que quiero responder a ese amor. Me ama tanto que quiero hacer las cosas conformes a su amor. Ese es el don del Espíritu que ahora estamos pidiendo. Así que yo los invito a que le pidamos al Señor esa gracia. Ven y derrámate. Así como la lluvia, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y se derrame como una lluvia de bendiciones. Y derrame el don del temor de Dios. Para que con ese temor de Dios, nosotros amemos tanto a Dios que no queramos ofenderlo y que no lo ofendamos. Que nuestras acciones, nuestras obras, siempre sean una respuesta a su amor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.